...con juegos, te lo digo simplemente, ya no quiero Ay, te encargo, Guadalupe, te dijo Alberto, ocupamos Se acabó nuestro tiempo, ¿de qué? Primero hicieron la yunta, y pegaron la carreta Por más grande que perder a un padre, dijo un día un amigo Y al paso del tiempo se me fue mi vieja Tierra me fui a tomar vino, a una cantina que estaba en la entrada ¿Qué le pago a la vida? Por todo, se mira la cieneguilla Cuando veas que me fui de tu casa, sé muy bien Y para la machina